¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es César Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver cómo ecualizo mi amplificador, cuál es como la importancia de poder ecualizar un amplificador. Vamos a ver muchos factores sobre los amplis, sobre algunos amplis. En este caso pues estoy usando mi Blues Junior y estoy saliendo por este micrófono Shure SM57 que si quieres saber las posiciones para que te ayude el sonido, te lo voy a dejar aquí en la descripción. Y al final de este video. Listo, aquí vamos a mirar los parámetros básicos de estas ecualizaciones. Este amplificador vamos a mirar tres básicos y es el volumen, bueno cuatro básicos que es el volumen, el treble, el bass y el mido. Entonces básicamente volumen, brillos, bajos y medios está configurado de esta manera este amplificador. Entonces vamos a mirar qué es lo mejor para el amplificador. Voy a desecualizar, llamémoslo así, todo está flat, o sea, todo está a la mitad, ¿sí? Y el volumen, más o menos, vamos a mirar el volumen, cómo es que empezamos a hacerlo. Entonces a mí me gusta y he visto también varios guitarristas que usan esta misma teoría. En mi caso también lo uso así y es que el volumen lo voy a cuadrar dependiendo donde el amplificador o los bulbos empiecen a dar un overdrive. O sea, donde empiece como a sonar ya con overdrive, un poquito menos, ¿sí? Para que el sonido sea clean. ¿Por qué? Porque en mi caso pues ya tengo tres overdrives, entonces no me sirve tener un drive más y me gustaría tener una opción limpia sin overdrive. Y ya si quiero algo con más ganancia, pues le pongo el overdrive. Entonces en este caso vamos a mirar, el volumen está en cuatro. Vamos a mirar qué tal suena. En mi caso está pues limpio, vamos a mirar dónde satura más. Vamos a ir a la mitad, que la mitad es seis y siete. Acá ya tiene una gotica de drive, vamos a mirar en ocho. Acá ya se nota más el overdrive. Vamos a dejarlo menos de, vamos a dejarlo en cinco, a ver. Creo que aquí está bien, más o menos en cinco, un poquito menos de cinco. Algo que me gusta es probarlo con mi primer overdrive y mi ambiente. Me gusta mirarlo así, pues para ver qué tal suena. Y vamos a mirarlo. Pleno overdrive y ambiente. Listo, a mí ahí pues, acá como estoy escuchando, me gusta como suena. Ahora, vamos ahora sí con la ecualización de los brillos bajos y medios. En este caso, yo lo que hago es siempre agacharme y escuchar directamente desde el amplificador. Porque si estoy bien arriba, estoy escuchando unas frecuencias que no están saliendo para arriba. La idea es escuchar las frecuencias de las que están saliendo lineal. Entonces, en este caso, yo lo que hago es bajarme un poco y escuchar, obviamente, el amplificador. ¿Qué tal? Entonces, yo lo que hago es bajarme y escucho ahí. Entonces, voy a hacer eso y voy a mirar qué tanto necesito y miro. En este caso, la ecualización está flat. Algo principal es también mirar la guitarra que estamos usando. En este caso, estoy en un estrato y miro las posiciones de los micrófonos. Este, llamémoslo así, es como el micrófono que tiene más bajos. Llamémoslo así, en resumen. Y este es el micrófono que tiene más brillos. Entonces, la idea es tener un equilibrio en donde yo haga esto y no se escuche muy brillante o chillón. Y cuando haga esto, no es que sature de bajos. Entonces, hay que tener un equilibrio. Voy a intentar guardar un equilibrio aquí. Entonces, vamos con el micrófono de arriba. Vamos aquí, yo hago esto. Y los bajos me hacen que están... No hay tanto bajo y eso que estoy en el micrófono donde tiene bajos. Harto es bajo. Siento que no es tan suficiente. Le subo un poco de bajos. ¿Cierto? Cuando tú pones el amplificador en flat, o sea, toda la mitad, te das cuenta de la característica del amplificador. Si es brillante, si es medioso, si está muy opaco, o muy... No sé, o sea, dependiendo de la característica, tú vas viendo. En este caso, sentí que en flat no tenía cuerpito, llamémoslo así, como bajos. Entonces, en este caso, le subo un poco a los bajos. Ya sobresale un poco más. Igual, voy a subirle un poco a los medios. ¿Sí? Parece que ahí suena bien. Ahí siento que... Suena bien. Vamos a los siguientes micrófonos. Siento que incluso este me gusta cuando suena. Parece que suena chévere. Ahí me parece que está bien. Mitad. Obviamente, todos los micrófonos y posiciones van a sonar diferente, pero la idea es que en la ecualización, todas cinco se escuchen bien. Siguiente. Vamos a la que yo creo que me preocupa más, puede que suene muy chillón, y es esta. Evidentemente, siento que suena... Suena diferente. O sea, si se dan cuenta, sobresale mucho. ¿Cierto? ¿Cierto? Voy a quitarle un poquito los brillos. Estaba en la mitad del seis, voy a dejarlo en cinco. Un poquito menos. Aquí ya me parece que suena chévere, mejor. Porque obviamente la característica de ese micrófono es que suene brillante, pero... Ahora, obviamente, al yo cuadrar este, los demás puede que me suenen diferente, o puede que no mucho. En este caso, me gusta esta ecualización para esto. En este caso, que fue lo que hice a los brillos, les bajé más o menos unos dos numeritos, digamos, si estaba en seis, le bajé a cuatro. ¿Cierto? Los bajos hice todo lo contrario y le subí uno y medio. O sea, si estaba en seis, le subí como a siete y medio, casi llegando a ocho, y lo mismo en los medios. Entonces, esta es como la configuración que me gustó en este amplificador. Cuando voy a grabar o cuando voy a hacer algo en vivo, ¿sí? Igual también ustedes están escuchando una grabación que está saliendo por un micrófono, muy diferente a lo que yo estoy escuchando acá en ambiente. Sin embargo, obviamente con micrófono, yo también hice un video de micrófono para que ustedes puedan ver y les explico un poco para capturar todo de un amplificador para que se escuche exactamente lo que yo estoy escuchando acá en ambiente. Entonces, obviamente ahí cambian unas cositas, pero pues bueno, esta es como una configuración que yo uso bastante. Espero les guste este video. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta con su amplificador. Si ven que su amplificador es muy brillante, pues le bajan a los brillos. Si ven que les hace falta cuerpo, les suben un poquito lo que son a los medios y a los bajos y van siendo equilibrados usando los micrófonos de sus guitarras, ¿sí? Porque, digamos, en este caso tenemos tres micrófonos, cinco posiciones. Los que son tipo Les Paul son dos handbookers, tres posiciones. Entonces, todo eso hay que tener que mirarlo en equilibrio. Si quieres más videos como esto, explicando con otras guitarras y demás, comenta aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao. Listo, amigos. Este es el final de este video. Espero les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video, pues les diga que subí un video. Aquí les doy todas mis redes sociales para que me sigan en Instagram, especialmente que estoy subiendo varios videos e historias. Que yo sé que les va a servir y les va a funcionar. Dios los bendiga, que estén muy bien. Recuerda que en todos estos efectos, sonidos y demás hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!